el día de hoy mi gente voy a hablarles un poco de mi experiencia, no puedo decir si es mala o buena pero voy a hablar un poco de mi experiencia con relación a la instalación de la impresora impresora Epson XP2200 yo decidí instalarle a esta impresora el sistema de tinta y yo tengo mucha experiencia instalando sistemas de tintas continuos ya de hace muchísimos años lo hice en República Dominicana para una empresa para la cual trabajaba que en este ámbito, al menos en Santiago, fueron pioneros en todo lo que es instalación de sistemas de tintas para impresoras sistemas continuos de tinta entonces ya cuando salí de ahí lo hice en mi casa en República Dominicana, en mi hogar paterno, materno luego lo hice, cuando vine aquí a Francia lo hice sin problema y había una característica muy común de todos los sistemas de tinta era que antes tú tenías varias formas, les voy a explicar solamente algunas de las que yo conozco una de ellas era a través de cartuchos cartuchos que obviamente iban conectados al sistema de tinta y cada vez que la impresora marcaba que el cartucho estaba vacío, aunque visualmente no lo estaba, uno tenía que utilizar un reseter, un reseteador de cartucho uno lo reseteaba el cartucho, lo ponía de nuevo y ya la impresora lo identificaba como que estaba lleno de nuevo y podía seguir imprimiendo esto es una de las formas otra forma era que el sistema de tinta en sí mismo aparte arriba donde van los cartuchos tenía un botón de reset el último que utilicé en una Epson XP 247 tenía ese sistema del chip arriba cuando la impresora te decía a ti que el cartucho estaba vacío tú venías ya sea por el printer o ya sea por la computadora tú venías, decías que quería cambiar un cartucho la impresora te decía cuál iba a cambiar tú venías al printer, le dabas al botón de reset por dos segundos y luego le decías a la impresora que habías cambiado el cartucho y listo otra forma que existe ahora que yo nunca la utilicé que es cartuchos que no tienen chip no tienen chip quiere decir que no hay que resetear ningún chip y que la impresora nunca va a identificar que el cartucho existe como tal instalado solamente va a darle una indicación a la impresora que el cartucho está o no está a través de una modificación que se le hace al software eso quiere decir que hay que cambiar el software a la impresora para que él crea que siempre los cartuchos están dentro y están llenos entonces esta es la versión actual de los sistemas de tinta la diferencia es que en las versiones anteriores tú comprabas el cartucho, el sistema perdón de tinta, la impresora, el reseteador que casi siempre venía con el sistema de tinta y ya tú no tienes que pagar un peso más ahora es distinto, ahora tú tienes que comprar la impresora que cuesta 60 euros tienes que comprar el sistema de tinta que cuesta 20 euros puede ser que si lo compras lleno el sistema de tinta te cueste 10 euros más yo recomiendo comprarlo vacío y comprar botellas de 250 milímetros de cada color aparte de eso ahora hay que pagar entre 20 y 30 euros adicionales para comprar un software que nos va a permitir actualizar o cambiar la versión al print por una versión sin chip por una versión que no va a requerir que los cartuchos o el sistema de tinta tengan chip lo bueno de esto es que nunca vas a tener el mensaje de que la tinta está bajita eso es lo bueno de eso lo malo de eso es que tenemos que pagar aparte del printer del sistema de tinta y la tinta tenemos que pagar 20 entre 20 y 30 euros más por por el el software para modificar el printer el software para modificar el printer tiene dos cosas tiene un código de activación tiene el firmware del printer y tiene un código de recuperación aquí mientras les estoy hablando les estoy mostrando parte del proceso ahora la verdad detrás de esto es que no es tan sencillo como lo pone porque si usted ve las instrucciones en la página de inchip.net usted va a pensar que va a funcionar a la primera usted va a creer que usted va a conectar el printer por el USB y va a funcionar a la primera de una vez sin ningún tipo de inconveniente eso es lo primero que uno piensa y en mi caso no fue así yo empecé haciendo un tutorial que tuve que dejarlo por mitad porque lamentablemente yo me estaba frustrando con el proceso y lamentablemente no funcionó exactamente como ellos decían aunque yo sí llegué a una solución viendo otros videos de otros usuarios resulta que en el proceso de bajarle la versión al printer el programa nunca llegaba al fin siempre se paraba siempre se paraba siempre se paraba siempre se paraba entonces dentro de las cosas que de las sugerencias que yo encontré en internet me decía que para solucionar este problema cuando se parara yo tenía que desconectar el printer conectarlo de nuevo encenderlo y ahí mismo donde el proceso se había detenido darle hacia atrás y el proceso iba a llegar al 100% y así funcionaba resulta que yo lo hice una vez dos veces no funcionó y mágicamente la tercera vez que lo hice sí funcionó me di cuenta cuando me conecté a la impresora que los cartuchos del printer se veían efectivamente a 100% y que yo aún no había instalado el sistema de tinta yo tenía todavía los cartuchos originales pero yo sabía que no estaban al 100% y el impresor aún así me lo mostraba al 100% lo que me indicaba que el cambio de firmware fue correcto importante aquí es nunca actualizar el printer luego que usted hace eso importante aquí también es que se pierde la garantía del printer cuando usted hace eso a menos que usted luego pueda restaurar el software es importante también a saber que es bueno hacer este proceso cuando los sistemas de tinta ya están instalados les digo esto porque puede de manera errónea enviarle aire a los cabezales enviarle aire al sistema de impresión del printer y puede provocar otra clase de errores de impresión no me pasó lo leí por ahí pero bueno ya ustedes saben entonces en este video les mostré ligeramente como yo hice la instalación de de este sistema de tinta que no tiene chip ustedes verán que los cartuchos no tienen chip y que la impresora dice todo el tiempo que la impresora está 100% en cada uno de los colores de la tinta bueno mi gente les voy a mostrar aquí parte del funcionamiento de la impresora este es el sistema que compré este sistema no me gusta mucho por varias razones una de ellas es que el sistema de las botellas es diferente hay dos cámaras para rellenar la tinta la cámara si le puedo mostrar bueno aquí le puedo mostrar la cámara es esta que está aquí la cámara 1 y la cámara 2 que es donde está la mayor parte de la tinta este sistema no me gusta porque se supone que la cámara 1 es para inicializar el cargo de la la carga de la tinta a la impresora y la demás es la que subalimenta la carga 1 bueno este sistema si no me gusta pero bueno la otra parte de este sistema que no me gusta es que no trajo la forma de de proteger el movimiento de los cartuchos dentro me refiero a esta partecita yo la cogí del sistema anterior y esto yo tuve que ponerle esa pequeña tapita ahí para que no no me bloquee la tinta de ninguna forma aquí en esta parte que se ve aquí ahí más o menos pueden ver la instalación no era sugerido aquí yo lo sugirían ponerlo aquí arriba no me gustó así que lo puse ahí como yo lo tenía anteriormente y hasta ahora funciona perfectamente bien hasta ahora funcionan perfectamente bien y como ven aquí el modelo XP 2200 de Epson voy a bajar la tapa y le voy a mostrar con una hoja que funciona bien ok vamos a encender aquí recuerden que esta es la versión para hacerle la modificación al printer hay que hacerlo con con el cable obviamente la actualización del firmware o el hackeo como ustedes quieran llamar al firmware no funciona con con wifi tiene que ser obligatoriamente con con el cable entonces voy a encender el printer ya ahí está encendido voy a poner esto aquí ahí el printer está ready para imprimir conectado a wifi y todo y voy a poner aquí bien y vamos a darle a una copia a color eso yo lo imprimí con el printer y esta copia obviamente ustedes vieron que acaba de salir ahora entonces funciona perfectamente dentro de las cosas de este printer no de este printer porque aquí estamos hablando básicamente del sistema es que el sistema tiene el hackeo permite que sea chipless eso quiere decir que el printer siempre va a marcar que la tinta está llena si yo vengo aquí ok déjame si yo vengo aquí al monitor de la impresora epson ok dice printer no es ready porque lo está esperando por usb pero yo tengo aquí el segundo monitor que es el network ya lo pueden ver aquí ahí lo está buscando obviamente el publicidad lo busca ahí le mandó la información y dice que está lleno y está listo para imprimir entonces esta es la ventaja de que sea chipless y dentro de la desventaja ya le dije es que hay que lamentablemente comprar un software adicional para para hacerle para convertirlo en chipless así que gracias por ver este video si lo sugiero si lo sugiero porque es una grande economía en cuanto a impresión se refiere pero no es tan sencillo como lo quieren pintar la gente de inchip.net busqué traté de buscar el mismo sistema que yo tenía anteriormente a través del botón de reset de los cartuchos no lo encontré así que lamentablemente para esta versión de este printer solamente encontré la versión inch chipless de chipless inc.net algo así se llama la página voy a poner el link aquí en la descripción tiene un buen servicio técnico no lo digo para mí porque yo me las ingenie yo mismo pero vi los comentarios la mayor de la parte la mayor parte de las personas que compraron el sistema con ellos o que se lo compraron alguien más y tuvieron problemas durante la instalación ellos ellos dieron soporte y solucionaron su problema los llenar no lo